¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! Bueno, sí, sí, la semana y el momento han llegado. Starfield se va a poner encima de la mesa durante los próximos días. En este vídeo vamos a ver a qué título se va a enfrentar durante el próximo mes de septiembre, que yo digo yo, no va a ser poca cosa con lo que va a tener que convivir. Aunque sin embargo, por supuesto, si con algo ha convivido Starfield es con gente que de alguna manera intenta destruirlo. En las últimas horas precisamente nos hemos encontrado como a través de redes sociales nuevamente se está extendiendo el discurso de que es que Starfield está vacío o tiene límites. Lo dice generalmente gente que le gustan los juegos lineales, pasilleros, llenos de paredes invisibles. Pero resulta que también lo dice la misma gente que tanto de Elden Ring como de Zelda Breath of the Wild en su momento decían que eran juegos que estaban vacíos. Muy inteligente desde luego, no son esas personas a la hora de analizar o valorar videojuegos. Así que no le debo mucha más importancia porque lo que hay en torno a Starfield es grandísimo y por supuesto vamos a empezar con Bethesda. Y es que el título de Bethesda se estrena esta misma semana aunque con un pequeño asterisco. El resto que no me pregunten nuevamente sobre este asunto porque ya lo tenemos más que repasado. El lanzamiento oficial de Starfield para todo el mundo será el próximo 6 de septiembre donde estará disponible día 1 en Game Pass y por supuesto a disposición de cualquiera que lo quiera comprar bien mediante Xbox y su ecosistema o bien mediante Steam. Por otro lado, bien sabéis que lo que tenemos es un interesantísimo acceso anticipado que podremos disfrutar a partir del próximo día 1, este mismo viernes. Pues vaya, horario peninsular 2 de la mañana del día 1 precisamente, horario canarias a las 1 de la mañana. Si empezamos a mirar otros horarios pues en Ciudad de México en torno pues a las 6, a las 7 ya lo tendréis a vuestra disposición o en países como Chile pues en torno a las 9 del día 31. Así que esta sería la forma de inaugurar este mes de septiembre que desde luego va condicionado precisamente por bien que te compres la edición premium o bien que te compres ese bundle y estés suscrito a Game Pass, con lo cual ya podías disfrutar el videojuego de manera anticipada. Ok, yo creo que esto está más que explicado. Estamos hablando del videojuego más ambicioso que hayamos visto en las consolas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Es decir, no existe un videojuego que te abarque lo que te abarca Starfield en consolas. Ese videojuego todavía no se ha hecho. Y ya veremos si a lo largo de toda esta generación se acaba haciendo con parte pues de los amigos de Rockstar o incluso de la propia Bethesda con el de The Scrolls 6. Pero esto es para que os hagáis una idea. Como Starfield no existe ningún otro videojuego. Va a ser algo único. Es un acontecimiento que viene de un desarrollo de 8 años, ni más ni menos, del cual hemos sabido que ni más ni menos ha costado a su vez, valga la redundancia, 200 millones de dólares con un equipo de desarrollo de más de 500 personas. Así que solamente queda esperar, pero ahora vamos a pasar precisamente con todo lo que tiene en su entorno, con todo lo que le va a competir y vamos a empezar por el más obvio. Baldur's Gate 3, videojuego que se lanza para PlayStation 5 durante el próximo 6 de septiembre. Básicamente es la misma fecha que Starfield y tiene un acceso anticipado para el próximo día 2. Podéis adelantaros simplemente comprando pues una edición un poquito más tocha que te trae alguna cosita aquí allá. Ok, ya lo que es la instalación de este videojuego, lo recordé en un video anterior. Para los que tenéis el acceso anticipado lo podéis instalar el día 31 y los que lo tenéis el día 6, concretamente los que lo vais a comprar de lanzamiento, podréis instalarlo el día 4. Así que este título pues estaría ya disponible en consolas PlayStation donde se nos dijo que este videojuego era exclusivo. Pero ya sabéis, Baldur's Gate 3 ha sido el exclusivo de PlayStation que no estaba en PlayStation sino que estaba exclusivamente en PC, pero era exclusivo de PlayStation. El exclusivo de PlayStation que ya tiene anunciada su versión para Xbox a lo largo de estos mismos meses. En fin, no sé. Lo que ha habido en torno a este videojuego, voy a decir una cosa, la verdad me parece bastante triste. Este es uno de los mejores videojuegos no solamente del año, sino dentro de lo suyo posiblemente de la historia. O sea, estamos hablando de un juego magnífico, estamos hablando de un juego gigantesco, estamos hablando de un juego que a nivel posibilidades y demás, dentro de lo que son los CRPG, es algo prácticamente incomparable. Es decir, es un juego completamente enfermizo de la cantidad de opciones y de cosas que puedes hacer. La cuestión es que este videojuego, en vez de ser destacado en la comunidad, el entorno más directo que nos rodea por sus, vamos a decir, virtudes, ha sido destacado porque es que tiene que ser el GOTY porque es exclusivo. Ya que no es exclusivo, pues ahora el videojuego nadie está hablando de él. Desgraciadamente, ahora mismo nuevamente se está hablando de Starfield, porque es que los planetas, porque es que no sé que no sé cuánto, todo el mundo se ha olvidado de Baldur's Gate 3. Es una cosa absolutamente asombrosa, pero bueno, espero que muchos usuarios de PlayStation 5 lo disfruten de verdad, aprovechen el tiempo, compren el videojuego y, por supuesto, le echen las horas que le tengan que echar. Aunque, por supuesto, tiene que haber para todos los gustos. Y precisamente, la misma semana de Starfield y Baldur's Gate 3, se lanza el título que estáis viendo en pantalla, Anonymous Code, un videojuego de corte, novela, audiovisual, ya sabéis, la típica novela gráfica, donde tenemos una aventura protagonizada por piratas informáticos que están enfrentados entre ellos. Y bueno, la verdad que una propuesta bastante interesante que tendréis disponible precisamente ese día para PC, para Nintendo Switch y también para PlayStation 4. Luego, un poquito más adelante, exclusivamente en Nintendo Switch, recordad que llega Batten Kytos, este recopilatorio con el primer y el segundo videojuego. El día 14, concretamente, lo tendremos a nuestra disposición. Cabe recordar que este lanzamiento cuenta con una pequeña polémica a sus espaldas si es que solamente el primero está traducido. Batten Kytos 2 viene completamente en inglés. Eso lo tenéis que tener muy presente. Ya, lo que es a nivel de remasterizado y más, lo tendremos que ir comprobando conforme vaya a salir. Y ese mismo día, concretamente el 14, tendremos el título que estáis viendo en pantalla. The Crew, MotorFest. Un videojuego que, de hecho, yo creo que no se ha escondido ni lo más mínimo en el intentarse en una especie de copia del Forza Horizon 5. Aunque también os digo que va a ser bastante más limitado en cuanto a opciones, posibilidades que dicho videojuego desarrollado por Playground Games. Videojuego que recordad, se lanza para las consolas Xbox y PlayStation, tanto de actual como de pasada generación. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y ese, a Mende, por supuesto, PC. Videojuego que, si no le tenéis la mayor de las confianzas, ya que de lanzamiento cuesta ni más ni menos que los 80 pavos de rigor, podéis probar a través del Ubisoft Plus. Un servicio que ya sabéis recibe todo el contenido propietario día 1, tanto el videojuego base como los DLCs. Que también, de hecho, podéis empalmar próximamente con el lanzamiento de Assassin's Creed Mirage, que sale justamente el día 5 de octubre. Echadle un vistazo. Pero el que sí que me va a doler una barbaridad es el que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Lies of Peer. Por favor, reverencias, porque este videojuego a mí me causa unas sensaciones espectaculares. En este caso, cuando se lanzó la demo, la cual todavía tenéis a vuestra disposición, la verdad que el título lucía mucho mejor de lo que yo me esperaba, a nivel técnico, de rendimiento y demás. Si el título base rinde como la demo, yo la verdad que estoy ante uno de mis videojuegos favoritos de este año. Os lo digo tal cual. El videojuego de Neowit se lanza durante el próximo 19 de septiembre. Recordad que si compráis el pack más avanzado, el pack deluxe, podéis tener un acceso anticipado a este videojuego de 3 días. Con lo cual, podríamos disfrutarlo durante el día 16 precisamente. Un fin de semanita que la verdad puede venir bastante bien. Y también te trae una serie de cosméticos añadidos, etc. Complementos a que haya como quien dice. También recordad que este videojuego llega ni más ni menos que día 1 al Xbox Game Pass. Precisamente, plataforma donde va a estar disponible tanto en la actual generación, Series X y Series S, como en la generación pasada Xbox One. Al igual que en el caso de PlayStation, donde lo tenéis en PlayStation 4, PlayStation 5 y también a vuestra disposición en PC. La verdad que a mí sobre todo me duele el lanzamiento de este videojuego, porque ese choque con Starfield, ese choque con otros videojuegos que tengo también en mi backlog, me va a hacer muy complicado disfrutarlo en su totalidad. Por supuesto, también teniendo en cuenta los juegos que vienen inmediatamente después de este. Yo tengo que ir sí o sí por el acceso anticipado de este videojuego, porque lo que voy a comentar a continuación también me interesa bastante. Pero bueno, ya sabéis, una propuesta, estilo Soul, estilo entre comillas, hack and slash, acción RPG, donde por supuesto tienes que personalizar a vuestro querido amigo Pinocho en busca de su padre Gepetto. Vamos a ver qué tal rinde esta aventura, porque a nivel ambientación, a nivel jugable, a nivel todo, a mí me pareció absolutamente espectacular. Y yo lo más que os puedo invitar es que, si no lo habéis hecho, le echéis un vistazo a la demo y saquéis también algunas de vuestras primeras conclusiones. Pero el problema viene precisamente derivado del título que estáis viendo en pantalla. Se llama Mortal Kombat 1. Este, vamos a decir, reinicio, reboot, como lo queráis ver, de una mítica franquicia de juegos de lucha, que en este caso, pues se lanza durante el mismo día, The Lies of P, 19 de septiembre. Sí, van a coincidir en fecha de lanzamiento. Videojuego que estará disponible para consolas Xbox Series X y S, PlayStation 5, y también, para sorpresa de muchos, en Nintendo Switch. Y la verdad que es bastante llamativo, sobre todo porque no se ha anunciado, por ejemplo, pues para una PlayStation 4, o para una Xbox One, al menos de momento, pero sin embargo, en Nintendo Switch va a correr de manera nativa. Cabe decir que con el Mortal Kombat anterior, hicieron un porteo absolutamente espectacular para Switch. Así que en este caso, yo confío plenamente en Nether Rain, no solamente a nivel de porteo, sino que de hecho, creo que estamos ante uno de los videojuegos de lucha que más va a marcar durante este año. Os seguiré trayendo impresiones y también novedades acerca de Mortal Kombat, porque viene pegando fuerte. Y pasamos de las despiadadas peleas de Mortal Kombat a un adorable grupito de animales que se van a encontrar en Party Animals. Videojuego que en este caso se lanza justo al día siguiente, el día 20 de septiembre. Solamente estará en las consolas Xbox, aparte también, por supuesto, en PC mediante Steam, por ejemplo. Ok, desconozco si en algún momento va a llegar a otras plataformas, supongo que sí, porque es un título de terceros y normalmente no se firman acuerdos a tan largo plazo, pero bueno, lo pongo encima de la mesa. Un videojuego que de hecho, podréis jugar en solitario, por supuesto, podéis jugar un poco a vuestra bola, pero también podéis disfrutar en cooperativos, en partidas multijugador, etcétera, etcétera, que yo creo que es de hecho donde va a estar la gracia. Sobre todo ayuda que el videojuego se lanza a Dio No Game Pass, con lo cual comunidad no le va a faltar este título. Yo creo que va a ser uno de los títulos más jugados del mes de septiembre, no lo digo en broma. Estos juegos se hacen como unidades muy grandes y encima animales adorables por medio, pues yo creo que está bien cantado. Pero en fin, Party Animals día 20 de septiembre. Y ojito, porque esto no para, ya que al día siguiente, el día 21 de septiembre, se lanza el título que estáis viendo en pantalla, Pay Day 3. Es un videojuego esperado por muchísimos, que de hecho, se lanza día 1 en el Game Pass también. Para que os hagáis una idea, tenemos tres videojuegos tochos, 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 prácticamente seguidos en el Game Pass. Slice of Pi, el Party Animals y también este Pay Day 3, que de hecho, viene bastante bien que se lance en el servicio, porque sobre todo, la gracia está jugándolo en cooperativo. Ya que, bien sabéis que en estos videojuegos, lo que tienes que hacer es planear un robo, tienes que planear un asalto, y bueno, pues llevarlo a cabo de la mejor manera posible, sin armar demasiado follón. Por supuesto, habrá muchos tiroteos, habrá mucha acción, y jugado con amigos, esto tiene que ser una auténtica panzada de reír. Esta es un poco la gracia, esto es un poco de lo que va el videojuego, y esto, por supuesto, va a verse potenciado por una comunidad que día uno lo va a tener a su disposición, sin ninguna clase de costo adicional. Disponible, obviamente, para Xbox Series X y S, PlayStation 5 y también PC. Pero, ojo, porque no todo van a ser nuevos videojuegos per se durante el mes de septiembre, sino que también tenemos contenidos añadidos DLC, como por ejemplo, el de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Dicho DLC, llega durante el próximo 26 de septiembre, a las consolas donde el videojuego está disponible. Y sabéis que en cumpleaños ese día, aquí un servidor. La cuestión, este nuevo DLC, por supuesto, te añade un nuevo arco argumental, y una nueva zona que explorar dentro de este maravilloso universo que nos han creado los amigos de CD Projekt. Pero, las novedades, los añadidos, se implementan también en el videojuego base. O sea, el DLC tú lo tienes que comprar por 30 pavos si quieres el contenido del DLC. Pero las actualizaciones del videojuego son completamente gratuitas para el videojuego base. Inteligencia artificial mejorada, nuevas armas, nuevas de todo. Absolutamente todo actualizado de manera completamente gratuita en el juego base. Luego ya el DLC es cosa tuya, si lo quieres comprar o no. Pero la verdad, se viene algo bastante tocho con un videojuego que de hecho, es de los que más me han gustado. La cosa no se acaba aquí, ya que al día siguiente, el 27 de septiembre, tendremos a nuestra disposición este título que estáis viendo en imagen. Infinity Trash Dragon Quest The Adventure of Day, videojuego de Square Enix, que se lanza durante dicho día para las plataformas Xbox Series X y S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y también, por supuesto, y como siempre, estará disponible en PC. Un videojuego que, precisamente, tiene todos los componentes clásicos de Dragon Quest, a excepción de lo que es el sistema de combates por turnos. Esto es una experiencia de Action RPG, un combate mucho más directo, más dinámico, aunque, por supuesto, no pierde la esencia de lo que ha sido siempre esta franquicia. Con lo cual, vamos a tener las clásicas mazmorras, los clásicos limos dando por saco y también, por supuesto, el arte de Akira Toriyama, que ha estado presente en esta franquicia y que, desde luego, aquí se sigue sintiendo, la verdad, que bastante bien. Para los amantes de los juegos japoneses y, por supuesto, para los amantes de Dragon Quest, a final de mes, tendremos una cita, la verdad, bastante tocha, que yo no me voy a perder. Y como cada mes de septiembre, en este caso, el día 29, vamos a tener el FIFA de rigor, en este caso, el del año 24. Aunque eso sí, cabe matizar que ahora no se llama FIFA, sino que se llama eSports FC 24, ¿vale? Ese será el nombre de la franquicia futuro, por supuesto, cambiando el número, respectivamente, por temporada. La cuestión, este videojuego llega a las plataformas principales, PlayStation, Xbox, de actual y anterior generación, y también estará disponible en Nintendo Switch, aunque en este caso, de una manera mucho más decente de lo que lo ha estado en los últimos tiempos con esas mierdas y edición que le han ido sacando durante tanto tiempo. Aquí ya van a tener un videojuego base, establecido, mucho más trabajado y, por supuesto, no heredando el mismo contenido de años anteriores con una pequeña actualización. La verdad que en este caso, por lo menos Electronica, se lo ha trabajado un poquito. Ya sabéis que este videojuego también, lo podéis disfrutar de manera anticipada, podéis hacer una prueba de hasta 10 horas a través del EA Play básico, completo si lo tenéis en PC, y también a través de Game Pass Ultimate. 10 horitas que tenéis para vosotros, sea cuando sea. No tiene fecha todavía concreta de lanzamiento, pero se supone que durante el mes de septiembre para PC se lanza el título que también estáis viendo ahora mismo en pantalla, Dune Spice Wars. Un videojuego que ha estado en Early Access durante una buena temporada y que de hecho ahora tiene que sacar su versión 1.0, pero de momento lo pongo en asterisco, lo pongo entre paréntesis, porque no se ha confirmado una fecha exacta. La cuestión es que estos son los videojuegos, al menos principales, por supuesto, y muchos más, que van a estar frente a frente con Starfield a lo largo de dicho mes para intentar robarnos nuestro tiempo. Desde luego que el catálogo es una absoluta pasada, independiente de que algunos videojuegos te gusten más o te gusten menos. Pero tenemos, desde juegos deportivos, a juegos de estrategia, a juegos de conducción, a juegos RPG, a juegos tipo Souls, a tenemos de básicamente todo lo que leemos podemos pedir a esta industria. Así que simplemente nos queda seleccionar muy bien a lo que jugamos y por supuesto, si sois suscriptores de Game Pass, os queda también rezar muchísimo porque vaya cantidad de títulos espectaculares se vienen durante las próximas fechas. Pero bueno. Por cierto, ¿os gusta la Sandy? ¿Os gusta tomar Sandy? Pues a ver, por favor, no os vayáis corriendo. Generalmente, pues este refrigerio, vamos a decirlo de esa manera, se suele asociar a algo pues mucho más sano que la cerveza normal, ¿no? Porque no tiene tal cantidad de alcohol, etcétera, etcétera. Y sí, tal cual, lo estáis diciendo bien, o sea, esto es mucho más sano a nivel de alcohol que cualquier cerveza prácticamente. La cuestión es que por otra parte tiene sus inconvenientes, ya que la Sandy, precisamente, entre otras cosas, tiene el equivalente a tres sobres de azúcar. Sí, y esto de hecho lo ha denunciado la propia Oku, pero la cosa va todavía un paso más allá. No tiene tanto limón como os pensáis, realmente son casi todo aromáticos, con lo cual son casi todos los clásicos químicos que le echan a los productos tipo refrescos y demás para que sepan algo que realmente no tiene. Con lo cual, obviamente, eso tiene sus contraindicaciones. Pero bueno, de verdad, no quiero asustaros con estas cosas, simplemente dejaros detalles curiosos sobre lo que comemos y bebemos. Pero a partir de aquí, como siempre, caja de comentarios para vuestras opiniones y que disfrutéis mucho de los videojuegos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!